La plantilla de esta Infantilá es una plantilla muy amplia. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía lo que acaba de hacer Alberto Ruiz en la frontal del área! Parecía que se apagaba en las luces, parecía que se cerraba el espacio, pero este chico se lo inventó el solito. Parecido en dos jugadas puntuales. Un Alberto Ruiz que está enchufadísimo desde el principio del partido. Marco Poyato se abre para Hugo Álvarez, no hay fuera de juego, va a meter el centro, el balón de Hugo. ¡Balón! ¡Golaz! Y llega el tercer tanto del partido para la Infantilá, que es una apisonadora jugando al fútbol, que llega por todos lados. Poyato se abriendo en manda derecha para Hugo Álvarez, que intenta marcharse otra vez de Álvarez, hacer autos pases, se fue bien, llega la ayuda. Marcha también ahí, triangulando el solo, Mike la dejada para Hugo, Hugo hace un recorte maravilloso, otro recorte, la va a abrir para Poyato, Poyato es que aguanta. ¡Qué golazo! A Mikel descargó para Hugo, el recorte es maravilloso, ve Hugo la llegada de Poyato, ¿qué hace esto? Ese toquecito, ese control, se quita de encima la defensa. ¿Cómo se ha marchado? La pelota para Hugo Álvarez, que va a meter el centro, qué buen balón otra vez, Mikel. Carlos, pero no pudo precisar. Vaya pases también de Hugo, el lobetense de la banda. Ha crecido físicamente y ha crecido como jugador de fútbol, me refiero a esto. Sí, sí, sí. Cuidado Hugo, que se va a marchar, la va a dejar para Mikel. Y ahí Mikel, aprovechando su fortaleza física. Mira, otra vez, se echa para atrás, se separa esos dos metros para tener la ventaja de cualquier equipo de las categorías inferiores del Real Madrid, ¿no? Así que también importantísimo. Es fenomenal para Hugo Álvarez. Otra vez para Alberto. La pelota otra vez, ¿no? Abre para Hugo Álvarez. Ya corre por la derecha el lobetense, levantando la cabeza, tirando la diagonal. Cuarto de los chicos. Sí, te decía yo antes, con el pensamiento de que él creo que también entiende que aunque le agarra, estaban a la misma altura. Y en ese autopasito ya le quedaba a Alberto espacio hasta llegar a Eric, que además también estaba adelantado. Y se retira, Hugo. Pues nada, me ha dejado mal. Pensaba que...